Yo soy Fernando y ella es Indira, somos trabajadores de despedido del zoológico, estamos luchando por nuestra reincorporación y contra el basamiento que sufre el zoológico por parte de la empresa concesionaria. El Jardín Zoológico de Buenos Aires, que es de dominio público de la ciudad, está subiendo vaciado. No solo no se contrata el personal faltante para el cuidado de los animales, sino que no se arreglan sus recintos y no se consiguen los insumos. Ante toda esta problemática, los trabajadores decidimos organizarnos y luchar contra esta patronal, que la única respuesta que nos dio fueron seis despidos. Vinimos al campamento de la UJS a difundir y compartir experiencias de lucha con nuestros compañeros y a conseguir la solidaridad para que apoyen la lucha de los trabajadores del zoo por bienestar animal y laboral.